Hola muchachos, muy buenas tardes. Estamos haciendo pasar a sus compañeros. Ya que estamos grabando, y probablemente algunos van a ver este video después, el certamen quedaría establecido con fecha, lo más probable, que sea el jueves 17 de diciembre. ¿Por qué digo lo más probable? Porque podría ser que fuese el 16, pero lo veo más complejo. Creo que va a ser el certamen, lo desarrollaríamos el 17 de diciembre. O sea, tenemos dos semanas más. Ahora, esta semana vamos a terminar de ver los últimos contenidos asociados al certamen, que sería equilibrio de cuerpos rígidos, que se van a dar cuenta que es más de lo mismo sobre las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento. Se hace un poquito más complejo porque lo trabajamos en una máquina, y esa máquina tenemos que hacer algunas veces de pies de ellos. Y así empezamos a desarrollarlo. Entonces, muchachos, yo, tanto hoy día y mañana, me voy a enfocar solamente en esta materia de cuerpo rígido, la próxima semana, de vuelta del feriado, el miércoles 9, yo ahí desarrollaría una clase de consulta, y no voy a decir clase de ejercicio, porque la otra vez que dije clase de ejercicio, y les pedí que ustedes vinieran con dudas, nadie llegó con dudas y tuve que hacer ejercicios que tenía yo, pues la idea es que ustedes me traigan sus problemas, y ahí poder resolver sus dudas y hacer algunos ejercicios que le haya costado o que no pudieron llegar al resultado. Primero, pretendo hacerlo el miércoles 9, o sea, en una semana más hago esa clase. El 10 ya sería materia para el tercer certamen, y yo creo que el jueves 17 tendríamos ese certamen. Así que, muchachos, se los voy a indicar de todas maneras mediante mensajería de aula, para que quede ya clarito y establecido, y no hayan malentendido. Lo otro que se me olvidó decirle a sus compañeros del otro curso, si van ahí con algunas notas bajas, no tiren la toalla todavía, den la pelea. Yo igual, al final de año, siempre doy más oportunidades, pretendo, en algún momento, antes de que terminemos el semestre, hacer un certamen que borre la nota más baja, por ejemplo. Obviamente, si usted se va a presentar con un 20, mejor que ni lo de, no, yo no se lo voy a permitir, pero para los alumnos que están con una nota, por ejemplo, sobre 40, 45, o quizás si he visto algún alumno que en su primer certamen se sacó un 10, después subió a un 40 y en el último se sacó un 60, le daría la oportunidad, porque ahí me doy cuenta que se le ha ido jugando y ha ido mejorando. Pero muchachos, esta asignatura yo creo que realmente se va a reprobar solamente si usted tira la toalla ahora o por flojera. Pero si hace los trabajos, está participando en las clases, que tenganlo por seguro que yo les voy a dar oportunidades. No van a ser infinitas, así que aproveche las oportunidades que les voy a ir dando. Las notas de los controles las voy a tener el día lunes. He visto que varios lo entregaron con formato Excel o en PDF, pero bien ordenito, así que me va a ser fácil ver la respuesta a aquello. Entonces, como les comenté, hoy día vamos a ver equilibrio de cuerpo rígido. Con el otro grupo, con el otro paralelo, hicimos este ejercicio, que también lo voy a hacer con ustedes, porque es un ejercicio como para entender. Hice ese ejercicio, ese no lo voy a hacer con ustedes, ese lo pueden ver en el video que voy a subir de ello. Y este ejercicio vamos a hacer el día de hoy con ustedes. Un ejercicio. ¿Sí? ¿José? De que igual podré dejar a lo mejor una guía con ejercicio tipo prueba, pero no revisar la clase, sino como para practicar a lo mejor. Es que los ejercicios tipo prueba están en los libros. Si yo te entrego, lo que podría hacer es sacar un par de fotografías del libro y subiste esa fotografía, si yo finalmente, este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio están en los libros que se los di a principios de año. Entonces, hágase cargo de esos libros. El Hebeler, un buen libro, le dije, el Johnson, el Meriam, ¿ah? Hay un ejercicio, hay un libro que Robert Mott, que es de estática, que también es bastante bueno. Por ejemplo, este ejercicio es del Meriam. No, 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 miento, es del Johnson. Este también es del Johnson, este es del Meriam, ¿ah? Pero, si quiere, igual yo tengo ejercicios por ahí, pero son los mínimos frente a los que usted va a poder encontrar gestionando su estudio. ¿Ah? Yo creo que. Entonces, este ejercicio que está acá, es un ejercicio de certamen, ¿ah? Fue desarrollado en un certamen. Yo le hago algunos cambios, pero, como les digo, son los mismos ejercicios que están en los libros. Por ende, hoy día vamos a hacer un ejercicio de prueba, de certamen. Y mañana también voy a traer otros ejercicios que son de certamen. Entonces, voy a agrandar esto, y voy a explicar. Primero esta primera etapa, y de ahí nos vamos a ir a un Excel, porque vamos a desarrollar ese ejercicio en un Excel. ¿Ah? Usted consolide su conocimiento en sumatoria de momento. Si usted entiende bien eso, y no se le va ningún detalle, ¿ah? Va a generar, ¿ah? Un buen, un buen certamen. No, no pierda cuidado. Eso se lo doy firmado, ¿ah? Que, que si comprende de buena manera la sumatoria de momento, esta parte se le va a hacer sencilla. ¿Por qué? Porque estos ejercicios, estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy, de equilibrio de cuerpos rígidos, se solucionan mediante la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, y la sumatoria de momento en un punto específico igual a cero. Entonces, ¿cómo comenzamos este ejercicio? Este ejercicio les sugiero que siempre intente realizar un diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, ¿ah? De todo el equipo, de toda la máquina, de toda la herramienta, ¿ah? En el certamen, probablemente, el ejercicio que usted va a tener que desarrollar va a ser un ejercicio de un equipo minero, ¿ah? Yo siempre trato de a los mineros hacerles ese tipo de ejercicios, si me toca un curso de mecánica industrial, lo trato de llevar a equipos de torno, de fresa, pero en su caso trato de hacer ejercicios mineros, de equipos mineros, ¿ah? Eh, y ahí tengo, tengo muchos, ¿ah? Eh, lo primero, insisto, revise si puede hacer un diagrama de cuerpo libre y vaya anotando todas las reacciones que tiene, ¿ah? Esas reacciones directamente son las reacciones que van a ver en los soportes, ¿ah? En los diferentes soportes. Acá, muchachos, nos hemos acostumbrado hasta el momento que siempre tengamos dos soportes, un soporte fijo y un soporte móvil, o un lado empotrado, ¿ah? Pero en este ejercicio nos vamos a encontrar en más de alguna ocasión, es más, bañones les voy a traer ejercicios como eso, ¿ah? Un ejercicio que hay cinco soportes, ¿ah? diferentes. Entonces uno dice, ¿cómo hay cinco soportes? Va encima, me está pidiendo la reacción en los pasadores, tengo como diez incógnitas y tengo un puro diagrama de cuerpo libre, en un diagrama de cuerpo libre puedo hacer una, dos, tres ecuaciones, ¿ah? No puedo hacer más, usted me está diciendo que hay diez incógnitas, o sea, imposible me decir diez incógnitas. Yo le voy a decir, ojo, en un DCL usted puede hacer esas tres ecuaciones, pero si en vez de hacer solamente un DCL, hace seis DCL, seis DCL, profesor, ¿pero de dónde lo voy a sacar esos DCL? Bueno, tome su máquina, tome su herramienta, tome su estructura y vaya haciendo despíese de aquella máquina, ¿no? Si es un balde, como vimos anteriormente, esa pala mecánica, bueno, el balde va a ser su primer DCL, la pluma va a ser su segundo DCL, el stick va a ser su segundo DCL, ¿ya? Los cilindros hidráulicos y su sistema de unión puede ser otro DCL, o sea, aquí va a tener que hacer un despiece, ¿ya? Un despiece de su equipo. Así se va a poder dar respuesta a estos elementos, a estos trabajos. Entonces, tal como indica acá, si la estructura es estáticamente indeterminada, vamos a tener que ir avanzando paso a paso, buscando la mayor cantidad de reacciones. y por lo mismo, para encontrar la mayor cantidad de reacciones, también tengo que encontrar y generar muchos diagramas de cuerpo libre. Ahí no se asuste por la cantidad de diagramas de cuerpo libre que tiene que hacer. Muchas veces en ejercicio cuando yo tengo más posibilidad de hacer más diagramas de cuerpo libre, es más fácil que cuando puedo hacer dos o tres diagramas de cuerpo libre. Y ojo, si usted tiene, voy a hacer un dibujito totalmente burdo, tiene usted este sistema, está acá empotrado y aquí está sostenido, usted dice, bueno, mi primer DCL va a ser ese que está ahí, ese va a ser mi primer DCL, mi segundo DCL, mi tercer DCL, mi cuarto DCL. Profesor, me di cuenta que cuando saqué este DCL me gané un más incógnita. Ah, entonces haga lo siguiente. No tiene por qué siempre hacer un despiece de una pieza individual. Usted podría tomar este elemento eso y hace un DCL de ese elemento como una pieza única, como una pieza única. Aquí lo dice. Aquí, disculpe, y vamos acá, disculpe. Luego, dibuje diagrama de los elementos individuales o de una combinación seleccionada de elementos. Ahí estamos, ahí combine dos. ¿Por qué? Porque me entregaba más información de esta manera que de forma individual. Pero ojo, que eso lo va indicando su experiencia. Aplique las ecuaciones de equilibrio para hallar la fuerza que actúan sobre ello. Recuerden, tres ecuaciones de equilibrio o quizás dos porque a lo mejor me dice, profe, saqué un diagrama cuerpo libre, no hay fuerza en X, entonces no se genera fuerza en X. Bueno, usted hace dos ecuaciones nuevas. La sumatoria de fuerza en X va a estar de más, no le va a llevar a nada. Puede darse sin pedas. Al identificar los miembros de dos fuerzas, se reduce el número de fuerzas desconocidas por determinar. Por ejemplo, si en una junta se aplica una carga, esta puede colocarse en el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de los dos elementos. Eso lo vimos hace un tiempo cuando había un ejercicio como este. Había un elemento empotrado, estaba conectado acá con otra viga, esa otra viga estaba aquí y aquí tenía un soporte móvil y había una fuerza P que actuaba acá. Habían otras fuerzas que estaban actuando acá, pero esa yo le dije ojo aquí, si usted desarrolla el primer DCL, que era el que estaba empotrado y después desarrolla su segundo DCL, usted va a tener que tomar la determinación que esa fuerza P la va a tener que poner acá y si usted decidió poner la fuerza P ahí, ya no va a poder dejarla en este diagrama de cuerpo libre o lo deja acá y no lo deja acá. Usted analice ahí cómo lo va a desarrollar. Recuerde que aquí también va a tener una reacción asociada al pasador. aquí también habría una reacción del pasador. Si aquí usted dibujó la reacción del pasador hacia arriba, en este punto va a ir hacia abajo, pero la fuerza P usted va a tomar la decisión de dejarla acá o acá. Pero no repetirla. Si la dejo acá, aquí no va. Si la dejo acá, allá no va. ¿Ok? Recuerde bien eso. Por si en algún ejercicio aparece algo así. Entonces, vamos a analizar este ejercicio en primer lugar. Es un alicate que al generar estas dos fuerzas. Usted con su mano, con su mano, la fuerza que va a provocar va a ser con los dedos. Los dedos van a apretar el alicate. Entonces, la de arriba no hace fuerza, pero sí genera una reacción contraria. Porque si solamente existiera una de las fuerzas, por ejemplo, aquí alguien me dice, profe, eso está malo porque yo con mi mano solamente genero una fuerza, no las dos. O sea, esta no existe. Y usted de inmediato debería hablar con ese individuo y decirle, oye, pero si tú solamente generas esta fuerza, nunca, nunca estarías apretando este cable o ese alambre o este terminal de un cable para apretar, o a lo mejor estoy apretando un perno, lo que fue es acá. Si pongo solamente esta fuerza, ¿qué estaría pasando? Estaríamos girando eternamente. Entonces, cuando usted va a apretar un alicate, su palma donde está entre el dedo y esa parte de la palma va a generar una fuerza de reacción a la acción que usted está generando con los dedos para apretar. Es como la mandíbula generalmente, es lo mismo, el mismo tema de la mandíbula. Por lo mismo, hay una parte de la mandíbula que es móvil y otra que es fija. Pero para poder triturar algo, tengo una fuerza y tengo una reacción y la comida que hay acá se ve comprimida por esa fuerza de 80 neutros. No lleva la mandíbula. Aquí, en nuestro alicate, esa fuerza, con esa fuerza, ¿qué tratan de hacer? ¿Por qué el ser humano inventó este alicate? Lo inventó obviamente para amplificar la fuerza. si usted en un ejercicio como esto determina que la fuerza que está generando acá es de 20 newton, una, se equivocó en los cálculos y por lo mismo vuelva a revisar, otra, el diseño está totalmente errado. Yo no voy a usar un alicate para disminuir mi fuerza, si no lo voy a amplificar o si no lo tomo con los dedos y aprieto ese terminal o ese alambre con mis dedos. Lo mismo cuando usted va a usar un Napoleón para cortar un candado. Usted va a usar un 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 Napoleón con la razón de que la fuerza que usted va a provocar acá a este Napoleón la va a amplificar todo su sistema y va a tener la capacidad de cortar ese candadito. Es muy parecido al alicate, el el principio es el mismo, el principio es el mismo, pero obviamente las dimensiones son diferentes. Aquí usted puede ver Napoleón es de un metro, por ejemplo, de aquí a acá yo tengo un metro y aquí unos veinte centímetros, o sea, unos cero dos metros, veinte centímetros. Y ahí yo amplifico la fuerza y la amplifico muchas veces más. Entonces, veamos acá cómo estoy amplificando esa fuerza. O no vaya a ser de que no la esté amplificando. Entonces, ¿qué les dije yo? Desarrollo un diagrama de cuerpo libre, pensemos que este ya es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ah, profe, voy a hacer una sumatoria de fuerza en X igual a cero. Ah, profe, no hay fuerza en X. O sea, cero igual a cero, bien, no es decir yo, está súper bien, encuentro que cero igual a cero. ¿Ah? Desarrollemos otra. Sumatoria de fuerza en Y igual a cero. ¿Ya? Profe, tengo ochenta newton hacia arriba y tengo ochenta newton hacia abajo. Eso en la suma de fuerza igual a cero. No hay más fuerza, porque estas fuerzas que están acá son fuerzas internas. No entran en esta ecuación. A menos que yo haga un despiece y ahí sí. Pero ahora no. Acá yo hago suma de fuerzas externas o de soporte. Y aquí no veo ningún soporte. ¿Ah? No es un ejercicio que tenga soportes. ¿Ah? Entonces, si yo hago esto, puedo decir que ochenta menos ochenta es cero, que es igual a cero. Muy bien. Encontró que cero es igual a cero. Bueno, eso ya, me cansé. Ahora sí que voy a hacer el momento, debía haber partido con el momento, voy a hacer un momento en el punto A. ¿Ah? Entonces, tengo que ochenta newton por noventa y cinco milímetros ¿Ah? Menos ochenta newton por noventa y cinco milímetros ¿Ah? ¿Qué otra fuerza me genera momento? Ninguna, porque estas son fuerzas internas y tengo una acá y tengo una allá. No, no, son internas, profesor, esas no las tienen que tomar en cuenta. Y no hay soporte. Ah, ya, entonces no hay soporte. igual a cero ¿Ah? Todo esto es cero igual a cero bien, encontró nuevamente que cero es igual a cero. ¿Ah? Obtuvo ¿Ah? Algo de no encontró nada. ¿Ah? Entonces, en algunos ejercicios no va a valer la pena desarrollar un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. ¿Ah? Y eso se lo va a dar la experiencia. Y eso se lo va a dar los ejercicios que usted esté desarrollando ¿Ah? De los libros que le comenté anteriormente. Por ejemplo, el G. B. L. L. Que siempre yo comento. ¿Ah? Está en la biblioteca de formato digital. Ojo. ¿Ah? La biblioteca de la USM lo tiene en formato digital. ¿Ah? Hay otros libros también. Deja el Robert Mott. ¿Ah? Tal Johnson. ¿Ah? Tal Meriam. Así que verifique eso. Entonces, este ejercicio lo vamos a desarrollar y justamente lo íbamos a desarrollar en un Excel que tenía. Y no sé dónde quedó el Excel que tenía. Acá está. Disculpe. Aquí está. Ese lo vamos a hacer después. Este primero. ¿Ah? Voy a poner aquí las distancias. 35. Miguel Contreras lo vamos a hacer pasar. 35 milímetros. 95 milímetros. 80. Newton. Hay otra información. No necesariamente. Si nos falta, le agregamos otra más. Entonces, ya he advertido que hacer un DCL de la estructura completa no me lleva a nada. Entonces, aquí está lo importante de estos ejercicios en donde usted va a tener que decir, bueno, yo voy a hacer un DCL de una pieza de este alicate. Y voy a hacer la pieza frontal. Frontal alicate. Y al analizar el alicate, busque un alicate en su casa, cuenta con tres piezas. Si usted saca el pasador, piénsenlo en una tijera, una tijera son tres piezas. Si usted saca ese pasador, se va a obtener una pieza así y dos piezas más que van a estar suelos. Yo le dije que íbamos a hacer el diagrama de la parte frontal que es esta, de la parte frontal. Y ese, voy a dejar acá el dibujito de ese pasador para no perderlo de vista. Entonces, dibujo. Dibujo mi... Ahí. Tenga mi paciencia con el dibujo. Acá. Ahí. 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 Ahí está la primera parte de mi dibujo. Ahí está. Luego, este sistema sube ahí. Acá. Ahí. Y obviamente no tiene que ser con tantos detalles. Y de aquí se va el mango hacia allá. Ahí. Y cometí un error porque no me va a dejar espacio para poner la fuerza, entonces lo voy a bajar un poquito. Entonces, acá voy a agregar la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Sí, porque yo estoy haciendo este diagrama de cuerpo libre de la pieza frontal, por ende, tengo que mantener los 80 newtons. Siguen estando ahí, estando acá. Obviamente, la fuerza que no iría sería este 80 porque ese 80 usted se lo está aplicando a la pieza trasera del alicate, no a la frontal. Entonces, ahí ya se dio cuenta que esto ya no está equilibrado como antes. Entonces, ahora sí me va a servir hacer un par de ecuaciones. Antes de eso, me ubico acá con mi pasador A. Tema importante, mi pasador A. si usted cuando ve ese pasador en esa tijera o en ese alicate, usted inmediatamente pensaría que si yo le pregunto, muchacho, a ver, señorita o señor, este pasador está siendo sometido a una tensión, usted me va a mirar así, profe, como no, no está sometido a una tensión porque no hay fuerza que lo estén tensionando, no hay una fuerza que vaya para allá ni una fuerza que vaya para allá en ese pasador. Entonces, lo descartaba. Estará sometido a compresión, o sea, lo está comprimiendo. No, profe, no veo que se esté comprimiendo como comprime una lata de cerveza después que usted se toma una lata de cerveza, usted la aplasta, no veo eso en ese pasador. Bueno, entonces, no es compresión. Lo que usted está generando es una fuerza de corte, una fuerza que se genera aquí de forma perpendicular a ese pasador y que tiene también una fuerza contraria que por lo mismo podemos llamar que es una fuerza de corte. Y eso usted lo ha visto probablemente en más de alguno de los equipos mineros con que y metalúrgicos con que su jefe de carrera le habla de los chancadores, de bandíbula, de cono, que al mineral le aplican una compresión o también puede ser por sisalle. El sisalle es un esfuerzo de corte y el sisalle o el corte se calcula mediante el esfuerzo de corte. Este es el esfuerzo de corte. Y ojo, que yo no puedo superar este esfuerzo de corte que es propio del material. Porque si yo lo supero, ¿qué estaría haciendo? Estaría haciendo que fallara mi pasador. Se rompería. Por eso cuando usted compra alicate o tijeras no voy a decir de qué país de origen para que no se vea afectado ese país. Pero cuando compra elementos de mala calidad, usted tiene el alicate y va a generar fuerza. Dice, no, ahora voy a generar más fuerza y se corta y hasta ahí llegó su alicate. ¿Por qué? Porque el material con que se fabricó es de muy mala calidad. esta ecuación contempla la fuerza dividido por el área de corte. Y el área de corte, fácil, pi por el diámetro cuadrado partido por cuatro. Porque es el área, es la sección transversal de ese pasador. y una circunferencia. Y la fuerza, la fuerza es la que vamos a calcular ahora. Porque ya que nos están preguntando la reacción del cable y del pasador, también voy a tener la fuerza. Y ojo que esto va a ser lo último que vamos a evaluar en este curso. Pasada, las fiestas navideñas y de fin de año, vamos a volver y vamos a ver eso. Esto es resistencia de materiales. Pero yo no le puedo explicar esto sin que usted comprenda cómo se obtienen para los diferentes equipos. Es más, todos los pasadores que usted va a ver en sus equipos mineros están sometidos a corte. Y por lo mismo, si usted se ve que se corta uno fácilmente, uno, se sobreexigió el equipo porque le aumentó mucho la carga, la fuerza, o compraron de mala calidad o lo diseñaron de mala manera. En vez de haber diseñado un pasador de 30 milímetros, hicieron uno de 20 milímetros y lo instalaron. No tuvo el área suficiente para soportar. O el material es muy malo. Ahí tenemos que ir haciendo todo eso de análisis. Entonces, siguiendo con este ejercicio para no irnos de aquello, tengo que ver qué pasa ahí en el cable donde estamos apretando. Entonces, nosotros vamos a generar una fuerza aquí que va a hacer que este elemento vaya para allá y que este elemento vaya para acá. Ese va a ser el movimiento que va a hacer este alicate. Acerrar su mandíbula. ¿Y nosotros qué hemos hecho en todo nuestro ejercicio? Profesor, cuando usted tiene un diagrama de cuerpo libre y en ese punto hay fuerzas y reacciones, usted tiene que poner lo que se opone. Entonces, aquí, en este punto, nosotros vamos a poner una fuerza, una reacción de fuerza. Muy bien ahí. Una reacción de fuerza que va a ser el que va a estar entregando... No me quiero dar el derecho. Ahí quiero el derecho. Esta le voy a llamar la reacción C, que es la reacción del cable. La reacción del cable. Profesor, no era un cable, era un perno. Bueno, la reacción del perno. O lo que fuese el que quiera hacer ahí. O de un papel, porque está haciendo un trabajo, esto mismo lo está haciendo con una tijera. O este mismo ejercicio con un Napoleón. Entonces, ahí tengo la reacción. Y miren, muchachos, lo que ocurrió. Tengo un pasador, entonces, en ese pasador, yo voy a decir, va a haber una reacción en Y, pero también va a haber una reacción en X. Y usted me dice, profe, profe, mire, no hay fuerzas actuando en el eje X. Entonces, esa reacción que acabo de dibujar, no debería ir. No debería ir. A menos que en el taller donde ocupan este alicate, tengan malas prácticas y usen el alicate para estar martillando. Un alicate no es para martillar, no fue diseñado para martillar. Por ende, si usa para martillar, ese alicate le va a durar poco tiempo. Porque usted va a generar fuerzas para allá. va a tomar esto y va a martillar. Y se va a generar una fuerza en X que no estaba contemplado en el diseño. Si uno está haciendo, el diseñador hace su diseño para ser humano. Deberían tener una noción de utilizar de buena manera lo que él está diseñando y lo que está produciendo. Si usted lo usa como martillo y se le llega a fallar, no le puede echar la culpa a que usted compró un alicate de mala calidad. Ahora, también puede ser que usted esté trabajando en un tercer piso y se le caiga y con toda esa energía potencial de caída, ahí, obviamente, se va a romper. no tiene nada que hacer. Pero, en condiciones normales, esto no va a existir. ¿Por qué? Porque no hay fuerza en X. Es más, si quiere dejarlo, lo puede dejar, pero cuando haga sumatoria de fuerza en X le va a dar igual a cero. Entonces, ahora yo veo que tengo un RC que va hacia abajo y un 80 que va hacia arriba. Bueno, el RA, disculpe, un RC que va hacia abajo y un 80 que va hacia abajo. Entonces, necesito una fuerza o una reacción que vaya hacia arriba para equilibrar este DCL de la pieza frontal. No es el DCL del alicate. Y sería RA. por consiguiente, usted ya podría aplicar las ecuaciones de equilibrio del DCL. ¿Y qué vamos a tener? Profesor, como siempre, sugiero que comience con una sumatoria insertamos en nuestra celda la sumatoria. Sumatoria de momento en el punto C. Profesor, ¿puedo hacer la sumatoria en el momento A? Lo puede hacer. Usted vea dónde va. Va a llegar a lo mismo. Siempre le he dicho lo mismo. Entonces, si voy a hacer el momento en el punto C, puedo decir que 80 newton por la distancia de 35 más 95. ¿Por qué sumo esos dos? Porque yo estoy viendo la distancia desde el punto C. Recuerde que ahora este es mi punto C. desde C hasta acá, la proyección de esa fuerza. Y esa distancia, recuerde que se lo voy a recordar por última vez, usted que hacía, proyectaba esta fuerza y buscaba esa distancia del punto C a la distancia, a esta proyección de fuerza donde se encontrase el ángulo de 90 grados o buscaba la ortogonalidad de estas dos vectores. Ahí está el ángulo de 90 grados. Y la distancia de este vector amarillo es de 35 más 95. Ahí ya lo recordó. Entonces, por lo mismo, tenemos esa ecuación inicial. menos RA RA por RA por profesor, ese sería 35, sí, porque estoy buscando la distancia desde el punto C al punto A. Ah, perfecto, 35 milímetros igual a 0. Ojo, si alguien se equivocó y puso RA hacia abajo, esto le hubiese quedado positivo cuando pasa RA al otro lado le queda negativo y el resultado le hubiese quedado negativo. ¿Y ahí qué hace? Prefiero que dé un paso atrás y resuelva ese vector y lo cambie de sentido y vuelva a hacer la ecuación. Y así no conlleva el arrastre de ese error al otro diagrama. aunque se podría decir ese va para arriba pero realmente va para abajo y se puede perder ahí. Mi consejo. R antes de eso era negativo si lo habíamos calculado negativo. Había dejado como ejemplo no me. Entonces aquí tengo que despejar RA ese es mi consejo. Y lo vamos a dejar aquí en amarillo porque este va a ser el resultado uno de los resultados más importantes de nuestro desarrollo. Lo que andábamos buscando. Y este sería RA por un lado del igual nos va a quedar el 80 con 80 multiplicado por la distancia de 35 más 95 dividido de menos segundos para que voy a moverlo un poquito más abajo si no no se va a ver lo que necesitamos entonces aquí tenemos entonces ese 80 multiplicado por 95 más 95 y ese 35 que está multiplicando a RA pasaría dividiendo al otro lado ese 35 pasa dividiendo y ahí tengo el valor de RA entonces he encontrado la fuerza que estamos aplicando a ese pasador ahí está 297 coma 14 pero acuérdense uno va a ser la reacción y uno fue la acción ¿eh? entonces ¿con qué valor voy a calcular el tau de esfuerzo? ¿cuál sería esa fuerza? ¿sería 297? ¿sería la suma de las dos? no profesor usted tiene que usar solamente los 297 coma 14 esa es la fuerza que usted está generando el corte a ese perno ¿ah? o disculpe a ese pasador o a un pernito si fuese un perno ¿ok? y ahí le faltaría el diámetro y podría sacar el esfuerzo para ver si va a resistir o no ¿no? o para saber qué tipo de material tengo que usar entonces ya tengo RA ahora para mantener el orden lo dejo más arribita y hago entonces la sumatoria de fuerzas en fuerzas en I porque fuerza en X no me sirve para nada ¿ok? tendríamos RA menos RC menos 80 igual M menos 80 N igual 0 ahí está la ecuación ¿ah? ¿cuál es mi incógnita acá? incógnita acá RC RC voy a coger el formato aquí RC despejo RC entonces al despejar RC pasaría RC para el otro lado para el otro lado del igual me quedaría RA menos 80 menos 80 que lo tenía acá y no entonces nosotros al generar con nuestra mano esa fuerza de 80 N al apretar esto para apretar este alicate insisto como uno puede saber esa fuerza que genero mediante sistemas que tengan resorte y así yo puedo saber cuál fue el desplazamiento de ese resorte y así yo calculo la fuerza recuerde que eso lo vimos en algún momento muchachos la fuerza es igual a la K a una constante de resorte por un desplazamiento si yo quiero saber la fuerza que puedo generar lo puedo desarrollar con un sistema de resorte o voy a un donde llegan juegos navideños con la pandemia no van a llegar pero donde uno iba y le pegaba una cosita para vender las fuerzas etc todo eso son internamente resorte como la las balanzas que usan en 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 la feria donde se piden papas y le van cargando las papas interiormente es un sistema de resorte que se va moviendo ahora tenemos la solución entonces que la fuerza de 80 que yo generé fui capaz de incrementarla es más yo puedo ver aquí cuántas veces se incrementó esta fuerza eso dividido por 80 se incrementó 2,7 veces la fuerza ojo si yo digo mira entonces si quiero incrementar más la fuerza para qué lo voy a dejar con 95 dejémoslo con 200 milímetros 200 milímetros son 20 centímetros y ahí se incrementa mucho más pero ojo también se incrementa la fuerza que resiste este pasador y si mantengo el mismo pasador probablemente se va a romper entonces tengo que ir analizando bien o a lo mejor le voy a decir profe si esto hago un ejercicio de 3000 milímetros obviamente se está incrementando la fuerza pero exageradamente pero el problema que cuando usted tome esta llave o sea este alicate que va a ser un alicate de 3 metros cuando usted lo va a apretar por flexión por flexión esto va a moverse porque va a generar una deflexión y probablemente no va a llegar a generar nada y si quiere generar algo la sección transversal de este mango tendría que ser mucho mayor tendría que ser así un alicate el diámetro o la sección transversal de ese alicate o sea tendría que tener un alicate y tendría que tener como unos 5 viejitos para que puedan hacer esa fuerza entonces no vale la pena ahí usamos energía hidráulica para eso volvamos a la normalidad y tenemos los 95 porque sería mucho pensar en estos valores sigamos con el otro ejercicio dice el mecanismo está encargado de levantar material con el balde tal como se muestra en la figura este mecanismo puede levantar un peso W1 de 5000 N determine la reacción en los pasadores en los elementos bueno tengo varios pasadores tengo varios elementos y aquí muchachos el orden que usted va a seguir no va a alterar el producto a lo mejor alguien me dice profe me gustaría partir con un diagrama de cuerpo libre de todo el sistema perfecto ahí me encontraría ese valor y ese valor muy bien alguien me podría decir profe ¿sabe qué? a mí me llama más la atención comenzar donde está esta fuerza así comienzo con el balde primero después me voy con la pluma después me voy con el sistema donde está el hidráulico bueno usted elige donde va a comenzar yo voy a comenzar por el balde una tinkamia solamente como son tantos valores este ejercicio no lo voy a dejar con los datos de distancia me va a terminar confundiendo mal ir a buscar esa celda entonces cuando desarrollemos un ejercicio yo le voy a decir ah este es 405 y dividido por 600 así lo voy a usar porque en ir a buscar en donde está la celda tanto ahí está el de 400 no profe en la otra era de 300 ya entonces por si acaso para que le quede claro cómo voy a actuar en este ejercicio lo que sí voy a dejar el W1 en la fuerza que obviamente es importante que lo tengamos listo y esto era de 5000 ya como les comenté yo quiero hacer el balde porque me avisa que tengo clase con ustedes siempre está como desfasado en la hora estoy con ustedes ahora ya desarrollamos muchachos siempre siempre que va a elegir un diagrama de cuerpo libre elija un diagrama de cuerpo libre donde tenga algún dato conocido ojo si usted inicia con este diagrama de cuerpo libre estaría cometiendo un error porque no tiene datos de carga no es como el balde el balde ya está listo ya tiene su fuerza o no es como el sistema completo porque en el sistema completo esa fuerza W1 usted ya la tiene lo bueno lo bueno es que el balde ya lo tiene eso es lo importante que pueda y generamos nuestro DCL DCL del balde y lo dibujo voy a dibujar este DCL ahí aquí le voy a dejar el espacio para la curvita aquí va a haber otra curva ahí más o menos y ahora saco el otro lápiz este que este me permite hacer esa curva ahí está la curva ahí está la curva recuerde que un DCL voy a voy a hacer algo que que lo hice muy largo ese y debería ser hasta aquí no hice muy grande lo voy a cortar entonces ahí acá aquí aquí ahí ya recuerde que un DCL es un croquis del dibujo sin tantos detalles sin tantos detalles no hay notas por dibujo lo digo detallado voy a dejar las fuerzas que actúan las fuerzas que actúan en este caso la fuerza de W1 hoy ya le voy a llamar W para que W1 se le hay más fuerza W es más aquí le llevé W y dibujo los pasadores el pasador B el pasador B y este era el pasador A pasador A muchachos tema importante tema importante de esto mire muy bien lo siguiente tengo un elemento que es un eslabón un eslabón que une el cilindro hidráulico con el balde ¿qué hace este trabajo? ¿qué trabajo hace este elemento A G el trabajo de el eslabón A G es transmitir la fuerza del cilindro hidráulico el cilindro hidráulico cuando se contrae ya se va hacia allá se lleva ese G hacia acá y hace que este también se vaya hacia ese sentido por ende ahí el balde descarga porque va a botar la carga que tiene ustedes más que nadie saben ya que son mineros cómo funciona esto no no creo que sean solamente metalúrgicos son mineros también en caso de que se extienda el cilindro hidráulico se extienda que va a hacer con el punto G lo va a llevar para allá el punto A lo va a llevar para allá y el balde va hacer su trabajo este trabajo de de cuchara para ir tomando el material que quiere sacar del cerro o a lo mejor este es una retroexcavadora que está sacando ahí pero ese es el trabajo hace eso es lo importante entonces ese elemento debe considerarlo entonces como un elemento que une el cilindro hidráulico con el balde pero lo otro importante es un eslabón que está articulado en sus extremos y por lo mismo la reacción que puede tener siempre va a ser ahí siempre va a ser axial al mismo eje ojo que en la minería en muchas ocasiones utilizan elementos como estos más que en la minería en estos equipos industriales mineros utilizan elementos como eso para hacer ese trabajo que está ahí le dan una curvatura una curvatura previa pero si yo pregunto y la reacción de estos puntos profe la reacción de los puntos siempre van a ser ahí la unión de esos dos puntos si usted lo junta con una línea por ahí va a pasar la proyección de la fuerza sea en tensión o sea en compresión aquí lo mismo en tensión o compresión estos elementos que son muy claves normalmente lo dejas con esa curvatura ¿con qué fin? con el fin de manejar más o menos hacia donde puede ir el pandeo va a ser uno de también de los definiciones de resistencia materiales que vamos a ver después de las fiestas patria después de las fiestas navideñas fiestas patria nos faltan entonces voy a borrar acá entonces como le comenté este pequeño eslabón a G podríamos decir que está en tensión y ambos vectores van a salir el vector que está en A y el vector que está en G profesor podría estar en compresión también podría estar en compresión si está en compresión va a llegar ahí y va a llegar ahí pero lo importante lo importante en esta primera parte que yo puedo tomar esto y llevarlo acá y eso me va a servir para algo muy importante ¿para qué me va a servir? me va a servir eso lo voy a eliminar porque todavía no sé si va para un lado o para el otro si está en compresión o en tensión pero lo que me puede servir es la dirección ¿cómo la dirección profesor? porque yo aquí veo claramente chun 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 un triángulo recuerde la primera clase que le dije en esta primera clase de hace ya un par más de más de dos meses ya usted va a tener que ver triángulos donde las demás personas no lo ven entonces aquí usted tiene un triangulito GA entonces puedo saber el valor de ese triángulo puedo saber ese valor de ese triángulo no voy a hacer acá arriba mejor más fácil ya está marcado para aquí va a ser el otro está marcado ese triángulo en el eje X bueno en el eje X profesor son 355 muy bien y en el eje Y profesor en el eje Y son 405 ah pero profe hay que restarle estos 105 entonces pulsamos la el mismo exit para hacer esos cálculos sería 405 menos 105 si si para alguien fue más fácil sacarlo mentalmente lo felicito porque era 300 entonces hay 300 ahora ya que estoy con ese triángulo ya que estoy con ese triángulo necesito la hipotenusa porque como a mí me gusta trabajar con fracciones y no con ángulo porque alguien podría decir profe si trabajo con el ángulo usted dice ah saque el ángulo tangente de alfa es igual a 300 dividido por 350 355 por ende si quiere alfa va a decir tangente a la menos 1 de 300 del cateto opuesto dividido por el cateto adyacente pero yo prefiero seguir trabajando con razones yo trabajo con la razón entonces para eso necesito calcular una borronesa para que no quede evidencia de ese cálculo que hice sería la raíz cuadrada de 355 al cuadrado más 300 al cuadrado y eso es el valor de 467 y ese valor que está aquí lo voy a ocupar cuando tenga que generar la ecuación para que así me quede más completa los valores más exactos disculpe porque aquí yo voy a truncarlo hasta el segundo decimal entonces este elemento esto lo puedo llevar acá pero como es tan grande voy a hacer una línea paralela y esa línea paralela me la voy a llevar no es fácil ahí esa es una línea paralela a este exactamente si es paralelo entonces lo pongo acá a ver si lo puedo cambiar de color no lo puedo cambiar de color no importa ahí quedó ahí quedó ojo que mantiene la razón se debe mantener la razón que habíamos detectado acá abajo que habíamos determinado acá abajo que sería 300 en el eje 355 en el eje aquí y 464,78 y aquí muchachos en la pregunta esta esta fuerza o este vector usted hacia donde lo llevaría diagonal hacia abajo o diagonal hacia arriba hacia abajo o hacia arriba entonces aquí usted va a analizar va a decir a ver que pasa si me ubico en el punto B si me ubico en el punto B W me genera un giro antihorario ¿sí? miren lo que hace W si me ubico en B W me genera ese giro ¿sí? por ende este vector me tiene que generar este sentido y para que me genere ese sentido obviamente recuerde que aquí nosotros buscamos la distancia de B hacia acá ahí está el ángulo 90 grados por ende sí o sí esta reacción que le voy a llamar la reacción RAG que va a ser la misma que va a estar aquí RAG y va a ser la misma que va a estar acá RAG es más si usted encuentra la reacción RAG ha encontrado de inmediato la reacción en el pasador A y también en el pasador G y aquí vamos a sacar este más que la reacción en el punto en el pasador G hay que analizar la otra fuerza pero ya tendríamos una fuerza que llega a G que va a ser igual a RAG eso lo voy a explicar mejor porque va a ser cómo está constituido este sistema cómo está construido este sistema sigamos el punto B el punto B debido a que yo no tengo un elemento que conecte el punto B que sea desde un extremo a otro extremo porque mire si yo analizo este punto B y el punto E no puedo trazar una línea recta ¿por qué? porque tengo un punto D actuando tengo un punto C actuando esto no es un eslabón esto no es un eslabón esto ya es un cuerpo sólido y no puedo hacer lo que hice recién acá ¿no? entonces para eso genero ahí y genero ahí aprovechando que estoy acá y tengo mi diagrama de cuerpo libre al lado ¿no? de acá del elemento AG si analizo el punto acá A va hacia arriba hacia arriba diagonal hacia arriba entonces aquí yo lo dibujo diagonal hacia abajo acción y reacción o por ejemplo también cuando nosotros analizamos estos temas decimos mira en el punto A sale este vector RG si sale ese elemento está en tensión ¿y cómo puedo llevar este elemento AG atención que ambas fuerzas estén saliendo de su elemento y ahí ya lo tengo listo ¿ok? ahora me falta saber hacia dónde vamos a dibujar ERBX que existe y RBI que también existe ¿ok? ah profe mire usted puede descomponer el RAG lo puede descomponer en su componente X y en su componente Y y este va a ser RAG 355 dividido por 467 y este de acá va a ser RAG lo escribimos para que no nos quede duda este va a ser RAG entre paréntesis abajo siempre veis la hipotenusa era 64 64 coma 78 y arriba profesor usted está trabajando con el carrito vertical por ende 300 y este RAG la hipotenusa siempre en el denominador 464 coma 78 y arriba en el numerador el cateto horizontal 355 ¿ok? entonces después de todo eso yo podría decir recién que RBX va hacia la izquierda para oponerse a RAG 355 dividido por 464 o el que trabajó con el ángulo me puede decir ah profesor a mí me dio el coseno de este ángulo alfa lo mismo llegaba a lo mismo lo que no diría en este instante me apresuraría mucho y prefiero mantener ahí la calma digo a ver RBI todavía no voy a decir si va hacia arriba o hacia abajo porque primero quiero saber cuál es el valor de este vector que va hacia arriba porque ya sé este vector que va hacia abajo este vector que va hacia abajo es de 5000 y si este vector que va hacia arriba es de 7000 yo dibujo esto para abajo pero si este vector que va hacia arriba fuese de 2000 yo tendría que dibujar este hacia arriba y por lo mismo ahí me espero de forma calmada y voy a sacar una fotografía para mantener estos aquí sin caso de lo que tengamos que ocupar esto no está de mantenerlo ahí y lo hago ¿está? subo y borro esto entonces este lo voy a borrar ya ya lo tengo allá abajito y así me da espacio para hacer las ecuaciones correspondientes que van a ser ahora pues aquí ecuaciones ¿bien? de equilibrio aprovecho para que no se nos olvide la ecuación de equilibrio en el balde siempre hemos dicho que lo mejor es hacer una sumatoria ¿ya? de momento una sumatoria de momento en uno de los puntos donde tenga la mayor cantidad de incógnitas y la mayor cantidad de incógnitas claramente la tengo en el punto B tengo dos incógnitas ¿no? en el punto A tengo solamente una incógnita que es RAG ¿no? porque 300 dividido por 464 es un número así que no es no me va a dar una incógnita eso la sumatoria de momento en el punto B igual a cero y aquí empezamos a tener mucho cuidado ¿no? y comenzamos nuestras ecuaciones ¿no? vamos a ir paso a paso vamos a ver primero que el vector que va hacia arriba RAG 300 dividido por 64 me genera un momento el punto B o sea la componente vertical de RAG si me genera momento me genera un momento con un giro oral usted se posiciona en el punto B con su pulgar le genera un giro oral sería RAG por 300 dividido 464 coma 78 esos muchachos es la 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 componente vertical de RAG ¿ya? la componente vertical de RAG ¿no? pero estoy haciendo un momento estoy haciendo una sumatoria de momentos por ende si estoy haciendo una sumatoria de momentos algo le falta le falta la distancia A exactamente nos falta la distancia horizontal porque era una fuerza vertical entonces me falta la distancia horizontal desde B hasta A y la distancia de B hasta A es esta en la suma de esas dos desde aquí hasta acá esa ando buscando ojo que no es esa es esta que está acá abajo porque esa es la distancia horizontal desde A a G aquí yo tengo la distancia desde A a B que sería 420 420 todas las unidades están en milímetros todas las unidades están en pulgadas están todas en la misma unidad ¿no? eso va a generar un giro horario ¿qué más actúa aquí para generar giro? ¿no? profesor el otro que genera giro el otro elemento que genera giro es la componente horizontal aunque usted lo crea la componente horizontal de RAG ¿por qué? porque si usted lo proyecta de RAG pasa muy cerca del punto B pero no pasa justamente por el punto B hay una pequeña distancia de 105 que está aquí eso 105 es la distancia vertical entre A y B así que ojo si me genera entonces momento no me generaría momento en caso de que pasara justamente encima pero no es el caso así que hay que agregarlo y me genera un giro profesor ese vector RAG horizontal la componente horizontal de RAG me genera un giro horario porque pasa por arriba entonces ahí me decía horario se da cuenta que en esta etapa ya de esta asignatura usted debe tener muy claro estos conceptos de momento si usted quiere partir estudiando este ejercicio y todavía no tiene claro el otro le recomiendo que se tome unos 5 días para reforzar la parte de los momentos y eso que le quede clarísimo y después se tiene con esto tendríamos RAG por 355 dividido los 464 coma 78 ojo que esto es fuerza esto es la componente como estoy haciendo un momento me falta la distancia ah profe la distancia usted dijo que era de 105 que es la distancia vertical debido a que está trabajando con una fuerza horizontal usted necesita una distancia vertical que sería la distancia vertical desde el punto B al punto A a esto nos falta W que W me genera un giro negativo menos W por una distancia W es una fuerza vertical necesita una distancia horizontal horizontal y esa distancia horizontal está marcada ahí está aquí ahí la distancia desde el punto B a esta fuerza son 210 genial igual a 0 no hay más fuerza que genere el momento profesor y RAG no porque usted trabajó con las componentes de RAG entonces no se confunda ahí no tiene que hacer una suma ahora con RAG ahora me voy a mover un poquito para hacer todo este trabajo todo este trabajo que conviene ir parte a parte etapa por etapa para que usted no se me vaya a confundir que esto es cálculo álgebra en esta parte lo primero que voy a hacer que conozco profesor usted conoce W perfecto entonces tendríamos que despejar que hice aquí esto lo elimino y digo igual ese W que estaba restando pasa al otro lado del igual sumando positivo ahí está por este otro lado ¿qué puedo hacer? ah profe RAG está en ambas en ambas partes de esta ecuación tengo RAG aquí en esta primera etapa y tengo RAG acá entonces despejamos RAG ¿y cómo nos quedaría? nos quedaría RAG multiplicado por 300 dividido los 464 coma 78 todo esto todo esto entonces abro otro paréntesis todo esto todo esto dividido por 420 no 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 divididos disculpe multiplicado por 420 ahí lo dice 420 ahí está eso me pasó porque ahí voy a usar otro paréntesis para ver la diferencia entre estos dos paréntesis por acá más recuerden que este también tiene RAG entonces como estoy despejando RAG me quedaría en este caso 355 dividido 464 coma 78 todo eso multiplicado por 105 y cierro el paréntesis y mantengo mi W por 210 y ahora por fin puedo despejar de esta ecuación RAG ¿y qué me quedaría? me quedaría lo siguiente W por 210 dividido por todo esto por todo lo que estaba acompañando a RAG y como ahora estoy despejando RAG eso que estaba multiplicando ahí se ve la multiplicación ahora lo transformo en división y me queda ahí ahora eso yo lo tengo que llevar a la calculadora o usted lleve la calculadora yo lo voy a llevar acá al excel y por lo mismo voy a ir con mucho cuidado y me voy a voy a llevar este numerito que lo voy a usar para que me quede más exacta la ecuación ahí no sé qué tengo profesor aquí tiene que ser abre paréntesis W que son los 5000 por los 2 días cierro paréntesis y dividido y abro un paréntesis vuelvo a abrir otro paréntesis estoy siguiendo lo que me dice aquí ojo estoy siguiendo eso mismo me dice 300 dividido 468 464,78 pero yo sé que es más entonces ocupo este que es más exacto cierro paréntesis y lo multiplico por 420 ese más exacto no puede ser porque si me decía que era el valor 420 la distancia más abro paréntesis 355 dividido ese valor multiplicado por 105 ¿me falta algún paréntesis? no está todo en pequeño ahí está esto quedaría en Newton porque está todo en Newton en fuerza y es un valor muy muy importante lo vamos a dejar con menos decimales y con ahí casi 3000 ojo como este valor este valor es casi 3000 como 2988 este valor su componente va a ser menor o sea para acá arriba va a haber menos de 3000 y aquí abajo tenía 5000 ah profe entonces este AG va a necesitar ayuda y por ende ahora usted ya sabe que se va a ir hacia arriba si alguien se equivocó y puso esto para abajo no se preocupe ahí yo le voy a explicar como lo tendría que hacer en caso de que se haya equivocado y lo llevó para otro lado pero no es muy difícil lo que hay que hacer vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X ¿y sumatoria de fuerzas en X? ah profe ahí tiene RAG 355 dividido por los 464 coma 78 eso es una componente de RAG y es más en la componente horizontal de RAG ¿verdad? menos RBX ¿no hay más fuerza factor de la energía de aquí? no igual a cero por ende RBX va a ser igual ¿ya? ahora paréntesis o sea igual a RAG que lo tengo multiplicado por ahora paréntesis 355 dividido este valorcito ¿ya? ahí está lo mismo recuerde que ahora yo despejé RBX entonces RBX pasó al otro lado positivo y no es que me haya quedado error sino que me pide más espacio ahí está y no no lo voy a dejar amarillo 100% porque este valor no representa una una reacción en un pasador exactamente ¿ya? sino que tengo que encontrar tanto RBX como RBI y ahí puedo encontrar RB que es la fuerza que realmente está soportando ese pasador no es como RAG que RAG antes de eso ¿ya? yo puedo decir que ya encontré la reacción en el pasador A ¿ya? ¿y cuál es esa reacción profesor? RAG lo habíamos hablado anteriormente ¿ya? entonces ya tengo mi primera reacción y ahora estoy a punto de obtener mi segunda reacción y eso ahora lo cambio ¿cómo quedaría acá? RAG ahora hablo del cateto vertical 300 dividido 46 4,78 una fuerza hacia arriba positivo más más RBI menos W igual cero ¿cuál es mi incógnita? profesor RBI entonces RBI no lo mueva déjelo aquí en este lado de la ecuación del igual y pase todo el otro para allá ¿y qué deberíamos pasar para allá? primero W W como estaba negativo pasa al otro lado del igual como positivo menos RAG ahí está RAG negativo porque aquí estaba positivo cambió ahí el sentido por ahora paréntesis 300 dividido 464 ahí está ahí tenemos entonces la respuesta final será gracias a esos dos elementos que encontramos raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado ahí usted tiene listo ese parte del ejercicio era de alguna manera uno de los más complejos uno de los más complejos voy a voy a cambiar este esto lo voy a recortar porque aquí dejé mejor el dibujo de el DCL definitivo porque aquí ya están con la fuerza hacia donde iban todas ¿no? ahora acá borro todo ¿no? entonces viendo la figura ¿no? viendo la figura yo ya puedo hacer otro diagrama de cuerpo libre y ahora este diagrama de cuerpo libre ¿qué voy a hacer? y por tema de tiempo va a ser el último porque si no lo voy a vamos a soltarlo muy tarde nuevamente ¿no? va a ser de todo el contorno y ahí cuando desarrollemos este DCL de todo el contorno esa última parte la vamos a eliminar y voy a generar acá ahí creo que lo hice ahí arriba y lo arreglo y aquí también voy a tirar una línea recta mejor así me va a tener un poquito más y este de acá lo borro borré harto pero lo resuelvo ahora ahí ahí y ahora saco el lápiz para hacer las curvaturas ¿no va? curvatura ahora me arrepentí de hacer diagrama de cuerpo libre de color rojo porque siempre ocupo el rojo para los vectores pero ya se dio voy a poner acá lo que conozco doble B doble B conocido por acá el pasador E ojo miren el pasador E está conectado a un cilindro hidráulico y ese cilindro hidráulico es un elemento que está articulado tanto tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho por ende ¡ah profe! ya sé la fuerza va a ser con esa dirección ¿ya? siempre que vea un elemento que esté articulado en el extremo usted dice ¡ah! ya la fuerza va a ser axial a ese eje por ende usted va a ver aquí un triangulito ¿ah? de 700 por 200 muy bien ahí ya tiene para declarar y resolver y acá D ojo yo en este DCL yo no voy a poner el pasador A no me interesa porque está internamente no voy a poner el pasador G no me interesa no voy a poner el pasador C no me interesa no voy a poner el pasador F lo único que voy a calcular acá va a ser mi pasador E y mi pasador D ¿ya? nada más mi pasador E y mi pasador D no me da otra opción que lo otro son puras fuerzas internas correspondientes a este diagrama de cuerpo libre entonces si yo me posiciono en el punto D y recuerdo lo que el profesor me había comentado que dijo ojo que aquí puede usted dibujar esto ¿por qué? porque usted sabe que a ese pasador le llega una fuerza que está asociada a ese cilindro hidráulico y ese cilindro hidráulico tiene un triangulito que nosotros lo podríamos trabajar ¿no? y ese triángulo se transforma en 700 de aquí en 200 si yo ya tengo esa dirección y eso es lo importante que yo ya obtengo direcciones con eso que horrible me quedó esa dirección vamos a ahí está ¿ah? entonces ya que voy a ir trabajando igual que adelante digo igual la raíz cuadrada de 700 al cuadrado más 200 al cuadrado y arro paréntesis el valor aquí de la hipotenusa que va a ser bien usado porque va a estar dentro de mi denominador cuando esté trabajando con las componentes va a ser 728 coma 01 pero ojo voy a usar este cuando tenga que estar resolviendo el ejercicio voy a ocupar ese entonces si me posiciona en el punto D mire lo que pasa con este elemento que usted lo puede proyectar no toca no toca nunca al punto D pasa muy cerca no lo toca así entonces digo mire si me posiciona en el punto D W me genera un giro antihorario por ende este cilindro hidráulico me va a tener que hacer la fuerza contraria entonces para que me genere esa fuerza contraria ese elemento tiene que ir hacia allá tiene que salir porque así me está generando un giro según el punto D un giro horario con esa distancia pequeñita entonces ojo 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 esta distancia desde W a D es bastante larga a comparación con esa pequeña distancia y aquí tengo 5000 tenganlo por seguro que esta fuerza que le voy a llamar RE es extremadamente alta este cilindro hidráulico tiene que ser extremadamente poderoso para poder encontrar el equilibrio de este sistema y lo vamos a resolver ahora para que le quede más claro viendo los numeritos por aquí otro color café voy a tener aquí y voy a tener acá y ese va a ser nuestro R de y R de X y mi R de X yo ya sé que tiene que ir hacia la izquierda profesor ¿por qué? porque mira hacia donde va RE si RE va para allá usted va a tener componente hacia la derecha y una componente hacia arriba este R de I me voy a esperar todavía no me puedo asegurar todavía no voy a asegurar si va para arriba o para abajo profesor este 5000 y ese va a ser muy poco pero recuerde que RE va a ser muy muy alto así que tenga paciencia no es necesario que lo complete ahora ¿eh? ¿eh? y generamos la ecuación ecuaciones de equilibrio de CL estructura estructura ¿eh? de todo ¿eh? ¿eh? ¿qué tenemos acá? sumatoria voy a buscar ese ese símbolo de sumatoria sumatoria de momento ojo donde tengamos más incógnita ah profe en el punto D D igual a 0 y aquí al igual que en el otro sumatoria que hicimos también es complejo también es harto ya estas cositas que hay que estar atento ¿eh? entonces me voy acá y me tengo que traer esto porque aquí hay distancia etcétera lo voy a checar un poquito para que no me moleste tanto pero si lo necesito ¿eh? entonces los 5000 me generan un sentido contrario entonces parto con 5000 que se ve más sencillo menos 5000 por eh contrario a lo merecía el reloj lo que había interpretado ¿eh? sería la distancia desde el punto D el punto D a donde está ese peso profesor si vemos el dibujo usted tiene la distancia de W1 a la distancia D ¿no? tiene que sumar 210 más 2150 ¿ya? por si tienen duda es que yo no puse el igual pero tengo que saltarme ahí sí ¿eh? el exacto va como un igual cuando pongo el negativo al tiro ahí está ¿no? eso en primera parte más ¿no? no no borré control Z ahí más R E pero primero voy a trabajar con la componente vertical ¿no? o horizontal profesor la horizontal le genera un giro horario ¿ya? entonces trabajemos con la horizontal y si trabajo con la horizontal necesito una distancia vertical 11 la componente horizontal la componente horizontal de R va a ser 700 dividido 728,01 más 0 ¿ya? ese fue calculado adelante y ahí ahora necesito encontrar esa distancia vertical ah la distancia vertical desde el la distancia vertical desde el punto desde el punto D al punto E y eso se obtiene voy a dejarlo aquí anotadito porque tengo que hacer una resta con el cual voy a usar esto mire tengo la distancia de 405 que es la distancia que está acá que si usted proyecta esa línea esa línea es la misma línea de G y F y la línea de abajo de 405 en la misma línea de B de C y de D ¿ya? entonces para encontrar la distancia vertical a esos 405 tengo que restarle esos 126 menos 126 ¿ya? analícelo bien ahí usted no es más complejo que eso ¿ya? pero tras esa línea hasta acá 405 hasta acá arriba está el punto F entonces la distancia del punto D al punto F de forma vertical es exactamente 405 pero yo no busco esa distancia yo busco la distancia vertical desde D a E entonces le resto esos 126 ¿ya? y me queda ese valor de 279 y esos 279 bueno se los multiplico acá 279 exactamente ¿ya? ahora RE tiene una componente vertical y esa componente vertical ojo no me genera un giro horario es más me genera un giro contrario de la amanecida al reloj ¿ya? mira aquí esa fuerza esa fuerza que va hacia arriba hacia mi punto D que gire con ese sentido contrario a la amanecida del reloj yo como había dejado acá sería menos RE por 200 en el numerador a menos paréntesis 200 en el numerador dividido por 728 coma cero uno todo eso multiplicado por una distancia horizontal porque si tenía una fuerza vertical necesito una distancia horizontal por 260 no hay más fuerza no profesor menos mal porque es bastante grande esta ecuación ¿ya? ahora muevo este para allá para tener más espacio y que puedan verlo mejor porque ahora tal como lo hice adelante tengo que ir despejando así de sencillo nada más que eso lo primero que voy a despejar va a ser este que está acá entonces por ejemplo voy a poner igual ese que está ahí pero le voy a quitar ese menos debido a que cuando lo pasé hacia el otro lado del igual me quedó me queda de inmediato como positivo y por este otro lado me va a quedar RE por todo lo que está aquí lo voy a copiar todo el nuevo eso control c ahí está ahí ahí está lo único que hice acá fue pasar los 5000 por el paréntesis al otro lado del igual no se enrede solamente hice eso no hay nada más el otro quedó igual exactamente igual no sé para que no se me vaya a asustar ahora tengo que tratar de despejar este RE y para despejar ese RE voy a generar al interior este 700 dividido 72801 cierro paréntesis lo multiplico por 279 y ahora no es más es menos miren ahí ese signo es menos menos RE pero no voy a poner el RE porque el RE ya lo tengo afuera ¿no? espero que estoy simplificando esta ecuación ¿no? tengo paréntesis 200 dividido 728 coma 01 multiplicado 260 y cierro ese paréntesis caja igual no 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 esto igual esto control c ahí y ahora que ya tengo todo esto listo todo lo que está acompañando a RE que es lo que está multiplicando control c lo pasa dividiendo al otro lado y ese sería el valor de RE y ahora llevo ese RE E a esta ecuación disculpe me está trabajando en esto entonces resuelvo igual 5000 esos 5000 los tenía por acá 5000 5000 multiplicado abro paréntesis es más voy a abrir un paréntesis previo que como todo el otro va a ir dividiendo todo esto aquí sería 210 más 2150 cierro paréntesis y vuelvo a cerrar paréntesis y ahora dividido por todo lo que viene acá ahí inmediatamente me dicen que son dos paréntesis le hago caso dos paréntesis 700 dividido ese valor de 728 que lo habíamos calculado en algún momento aquí está 728 ahí ya estaba más exacto recuérdenlo y todo eso multiplicado por 279 era la resta de esas distancias que les comenté delante menos ahora paréntesis nuevamente 200 dividido el E19 y así tomo este mismo valor voy a buscar el 728 si alguien se pierde ahí lo que hice fue ir a buscar este valor ya ahí me quedó el E19 y a eso lo multiplico por 260 260 cierro paréntesis y cierro paréntesis ojo que me quedó un paréntesis de más aquí está S por S no, era un puro paréntesis ahí está ahí sí que sí como les dije este valor y va a quedar enorme o sea el cilindro hidráulico que está generando esa fuerza es extremadamente potente me mantiene todo el sistema es un cilindro que conlleva mucha mucha carga desde antes estamos hablando de fuerzas de 3000 de 2000 y ahora ya pasamos a una fuerza de 59000 no menor así que es bastante la fuerza que se genera sumatoria control c control b esto igual lo puede hacer usted ya sumatoria de fuerza en x por ejemplo tendría re la componente x de re dividido por 728 coma cero uno lo mismo el uno ya se va a retirar porque esta parte ya r de x igual a cero entonces que incógnito tengo acá r de x como obtengo ese r de x lo obtengo al tomar re calculado multiplicado por los 700 y dividido por este 728 ahí está también alto también alto y ahora por ejemplo si usted en un certamen dice ya profe yo tomé esta decisión dije que esto iba hacia abajo veamos lo mejor iba hacia abajo o a lo mejor usted tomó la decisión de decir no profe este yo lo tomé hacia arriba pensémoslo que va hacia arriba y veamos si nos va bien o no y si nos va mal que tenemos que hacer control c control b este sería sumatoria de fuerza en i tendríamos menos 5 no 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 menos 5 porque si no parte al tiro rdi positivo más re pero la componente vertical 200 dividido 7 28 coma cero uno la componente vertical de re menos 5000 igual a cero en lo que busco acá nosotros buscamos rdi rdi entonces para encontrar ese rdi lo que hay que hacer es despejar esa ecuación y para despejar esa ecuación los 5000 se pasan ya al otro lado como positivo ahí están los 5000 voy a buscar ahí ¿no? 5000 positivo menos el re pasa como negativo el r es ese valor pero la componente ojo la componente i de ese valor que era 200 dividido ese 7 28 ah profesor nos dio negativo ¿qué significa eso? que el sentido que usted le dio a cada rdi estuvo incorrecto mi sugerencia haga lo siguiente en el mismo excel o en la hojita que usted va a desarrollar borrese solucione ese problema diga ah realmente este iba para abajo genere esta ecuación y verifique y diga ah este r este r de i es menos r de i ¿no? entonces aquí me quedaría menos r de i ¿cierto? o sea para solucionar ese problema usted va a decir bueno multiplíquelo aquí bueno multiplíquelo por un menos uno ¿ya? toda la ecuación y al multiplicar por un menos uno r de i exactamente es el valor de este valor multiplicado por un menos uno ahí está solucionado ¿ya? y finalmente yo me quedo con este valor ¿eh? y esto no lo dejo amarillo lo dejo sin color porque no es el resultado final ¿eh? y lo dejo sin bordes y aquí sí que está el resultado final el que andaba buscando Newton ¿no? ahí está ese es un ejercicio ¿ya? desarrollado era un ejercicio de certamen como les dije un ejercicio bastante complejo ¿ya? pero si va de forma paulatina paso a paso es más yo creo que hoy día vimos los ejercicios más complejos mañana tengo algún ejercicio ¿ya? pero si entendió este los de mañana se les va a hacer mucho más fácil si tiene tiempo vea el otro video yo voy a dejar la grabación